¿Cómo te llamas? Diana ¿Cuántos años tienes? 9 ¿Te gusta la escuela? No ¿Por qué no? No ¿Tienes novio? No ¿Te gusta comer la caca del caballo? No ¿Te gusta comer la caca de los perritos? No ¿Por qué te comes la caca de los gatos? No ¿Ya no? Es feo ¿Eh? ¿Sabes feo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No ¿A qué? ¿A qué? ¿Y te gusta comer la caca de los pajaritos que vuelan? No No ¿Tienes novio? No ¿Por qué te metidas? No ¿Estás mongolita? No ¿Por qué pareces cara de caca...cacahuate? No ¿Eres...eres...eres mujer? ¿Estás bien? No...